Tesis número 19. Nadie puede autocrucificarse ni efectuar su propia sumisión. Otro debe hacerlo por él. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20. Lección 4. Entrega. Tal vez una de las verdades más difíciles de aceptar en el área de la entrega es el hecho de que nosotros no la podemos realizar por cuenta propia. Si nosotros mismos fuéramos capaces de autorrendirnos, no tendríamos que someternos. Si pudiéramos hacer algo en este sentido, no tendríamos que rendirnos, porque la sumisión o entrega es la admisión de que no podemos hacer nada. Inevitablemente, entonces, el trabajo de conducirnos hasta el punto de entrega tiene que ser la obra de Dios. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Como ya habremos notado, a cada paso del camino, el diablo ha preparado desvíos para la persona que comprende su necesidad de Cristo y decide acudir a Jesús. Él dice, eres un pecador y no hay justicia en ti, así que lo que debes hacer es preocuparte por llegar a ese justo. Y podemos pasar días y años trabajando inútilmente por desarrollar una justicia a base de fuerza de voluntad. Luego aprendemos la verdad de que la justicia se obtiene únicamente por la fe y el diablo se apresura a decirnos, es cierto, tú necesitas fe, comienza a trabajar en el cultivo de tu fe. Y después que comprendemos que la fe es un regalo, no un producto de nuestro propio trabajo, se nos vuelve a aparecer en el último paso de nuestra búsqueda de Cristo, la sumisión. E insinúa, muy bien, ahora lo que debes hacer es concentrar todos tus esfuerzos en entregarte. A veces, sin quererlo, tanto padres como maestros, pastores y otros dirigentes de la iglesia, le han ayudado al diablo en su campaña. ¿Has asistido alguna vez a una reunión en la cual el pastor o algún maestro te invitó a concentrarse totalmente en la tarea de someterse? ¿Has visto tal vez un pequeño altar en la plataforma, con un fuego encendido sobre él y con papelitos que se distribuyen a toda la congregación? ¿Luego te ha tocado escribir en el trozo de papel el pecado sobre el cual quieres ganar la victoria y llevarlo adelante para colocarlo en el fuego? ¿Es esa una entrega? ¿Te has preguntado alguna vez cómo librarse de un pecado de tu vida y alguien te ha aconsejado que todo lo que tienes que hacer es abandonarlo? ¿Y has tratado de abandonarlo y has pronunciado las palabras someto mi deshonestidad o abandono los malos pensamientos? ¿Has expresado esas palabras en oración, pero descubres más tarde que la deshonestidad y los malos pensamientos todavía están contigo? Como símbolo de la experiencia de la entrega, la Biblia usa la analogía de la crucifixión Jesús utilizó muchas veces el símbolo, invitando a sus seguidores a que tomaran su cruz y lo siguieran Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí Mateo 10.38 Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo Lucas 14.27 Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga Marcos 8.34 En efecto, cada vez que Jesús habló acerca de la cruz Siempre se refirió a nuestra cruz, nunca a la suya propia Pensemos un instante acerca de la crucifixión ¿Cómo se llevaba a cabo? Es algo fácil de recordar ¿Cuántas veces hemos contemplado la obra de arte y hemos oído acerca de la madera y los clavos? Pero notemos un hecho muy particular Nadie puede autocrucificarse Siempre lo debe hacer otra persona Si alguien se quiere suicidar, lo puede hacer de muchas maneras Puede colocar una pistola contra la sien y apretar el gatillo Puede saltar del puente Golden Gate o del edificio Empire State También se puede tomar una sobredosis de píldoras para dormir O encerrarse dentro del automóvil en el garage con el motor funcionando La gente ha probado toda clase de métodos con mayor o menor éxito Pero hasta ahora nadie se ha podido suicidar crucificándose Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra Palabras de vida del gran maestro, página 123 ¿De qué manera podemos consentir que Cristo haga la obra? Hay que hacer algo más que solo balbucir las palabras o expresarlas en una oración Quizá los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón Mientras se habla Dios de pobreza de espíritu El corazón quizá está henchido con la presunción de su humildad superior y justicia exaltada Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo Debemos contemplar a Cristo Palabras de vida del gran maestro, página 123 A medida que elegimos día con día contemplar a Jesús Mientras lo invitamos a realizar su obra en nuestras vidas Él nos conducirá paso a paso hasta el punto de la entrega La sumisión es posible únicamente cuando Él nos ha conducido hasta ese punto